¿Qué es la Asamblea General de Naciones Unidas? ¿Derecho social a la propiedad del agua y no a su privatización? ¿O uno podría analizar los discursos de aquellos que, por ejemplo, han condenado otra vez el bloqueo a Cuba? Sin embargo, Estados Unidos marca el tono de la Asamblea General de Naciones Unidas y principalmente cuando está por llevar adelante una guerra o bombardeos a diferentes países. Es lo que hizo el presidente Barack Obama al hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas y también a plantear el tema sobre Irak y Siria en el Consejo de Seguridad. Esto llevó a que prácticamente en todos los discursos de los diferentes mandatarios hubiera alguna alusión a la situación en Siria, en Irak, al extremismo islámico, al tema del terrorismo. Lo que busca Estados Unidos es el consenso para bombardear Irak y Siria. Aunque, como siempre decimos, Estados Unidos actúa multilateralmente cuando puede. Esto es cuando consigue el amplio consenso en el marco de Naciones Unidas, sea la Asamblea o el Consejo de Seguridad, pero también actúa unilateralmente cuando debe. Esto es cuando consideran que tienen que actuar de manera unilateral. Lo demuestran también otras potencias, como el Reino Unido y como Francia, que se han sumado a los bombardeos en Irak, no todavía en Siria, estos últimos dos países, pero sí en Irak. Francia, el Reino Unido y Estados Unidos ya están bombardeando Irak por fuera del Consejo de Seguridad y por fuera de la aprobación de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve Naciones Unidas? Pero también tiene una respuesta. Por algo, tantos países están pidiendo un cambio profundo, estructural, de lo que significa Naciones Unidas y principalmente el poder que tienen los cinco grandes, incluido el poder de Beto.